La Secretaría de Energía publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación la directriz de emergencia para el bienestar del consumidor del gas licuado de petróleo. En el documento la CENER exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a controlar los precios del gas LP para el consumidor final. La dependencia federal considera que es necesario generar un marco de protección a los consumidores de gas LP para atender el incremento en los precios al consumidor. La CENER pide en el documento a la CRE publicar la medida de emergencia en un plazo no mayor a tres días, para que, no fomente la riqueza de un sector de la industria a costa del daño a otro. Esta medida tendrá vigencia de seis meses y entrará en vigor a partir de su publicación. La CREACIó en el documento a la CREACIÓN y la CREACIÓN la CREACIÓN CREACIÓN